Música El lunes 4 de julio en la sala del Consejo Superior de nuestra Universidad se llevó a cabo la charla Sexualidades, Territorio y Activismo. Esta charla estuvo organizada por el Programa de Estudios de Género, el Instituto de Estudios Iniciales, el Centro de Política y Territorio, la Red GFLOVA y la Agrupación Varela Diversa. Estas jornadas tienen que ver con el contexto de los 6 años de la Ley de Matrimonio Igualitario. Se organizó desde el PEC, pero fundamentalmente desde la Red GFLOVA, es decir, de la Universidad, en consonancia con las organizaciones de la comunidad varelense. Es una actividad que nos propuso Varela Diversa, que hace rato ya que participa en la Red GFLOVA. Y, bueno, puntualmente Marcelo Márquez, que es el presidente de Varela Diversa, propuso esta actividad en la que venían dos escritores vinculados a la cuestión LGBT a hablar sobre cuestiones que tienen que ver con eso, digamos, con el mundo gay. Virginia Cano no pudo venir porque está enferma, venía a presentar Ética Tortillera y Adrián Melo vino a presentar la Antología del Culo, que son dos libros recientemente publicados. Bueno, esto está enmarcado dentro del foro del Bicentenario, que se viene llevando a cabo aquí en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, pero también además está relacionado con lo que próximamente vamos a celebrar dentro de la comunidad LGBT, pero también dentro de lo que es la ampliación de derechos para nuestro país, que el 15 de julio conmemoramos los seis años de la promulgación de la Ley de Matrimonio Igualitario. Y lo que espero que se genere aquí sea un espacio de debate, de poder compartir ideas, de poder compartir pensamientos, de ampliar horizontes en torno del reconocimiento de derechos hacia la diversidad sexual de la que todos somos parte, ¿no es cierto? ¡Gracias!